Riña Campal, afuera del bar Face, deja un detenido y dos heridos. Chihuahua y 20 estados en crisis por pensión a maestros, asegura la gente. Jovencita termina con su vida en el fraccionamiento romanza. Le tenemos la información. Baleana Overo, frente a la guarnición militar, fuerte movilización en Ciudad Juárez y presenta al nuevo 4G Team en el Salón de Detroit. ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenido a Tiempo de Noticias, el noticiero más rápido de internet que se transmite a través de los sitios que usted ya conoce, tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Soy Pedro Fierro y nosotros nos vamos. Con la información, durante esta madrugada ocurrió una riña afuera del bar Face, lo que dejó a una persona detenida y dos más con lesiones. Fue en el bar que se ubica en la zona dorada, donde los policías aprendieron a un sujeto tras una riña, donde a dos más resultaron con lesiones. Tras el informe, al lugar arribaron a elementos municipales, quienes pudieron aprender a un sujeto de manera intransigente, ya que los otros dos se resguardaron de dicho bar. Informan que las dos personas resultaron heridas, las trasladaron a un hospital de la ciudad, pues terminaron con lesiones de consideración, lo que generó también un importante operativo de los cuerpos de seguridad. Y de acuerdo con un estudio que realizó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, lo mejor conocido como la CENTE, pues Chihuahua se encuentra dentro de los 20 estados que tienen crisis por la pensión a los maestros. Un estudio que realizó la CENTE revela que el sistema de pensiones para maestros está en compromiso financiero tras las malas negociaciones entre los maestros, perdón, entre el gobierno federal y estatal para aumentar los beneficios. Tras un diagnóstico, el CENTE cayó en cuenta que las negociaciones que realizó para aumentar los beneficios de sus socios más de la seguridad social de nivel federal y estatal bajo la gestión inercial de eficiencia operativa, de crisis financiera y de mala calidad de los servicios, provocó que el sistema de pensiones de los maestros requiriera una urgente reforma, ya que la actitud financiera está en compromiso. El CENTE realizó el diagnóstico de los sistemas de seguridad que sirven de 1.700.000 usuarios de afilación, la cual revela una importante crisis dentro de dicho rubio, información que va a dar mucho de qué hablar en los próximos días, luego de que en Chihuahua se detectó que 850 maestros trabajan de aviadores o bueno, el término es aviador, pero son maestros que están en la nómina, no trabajan, pero sí cobran. Y una jovencita decidió terminar con su vida, la mujer contaba con apenas 18 años de edad, esto en el fraccionamiento román, salió que generó un importante operativo de los cuerpos de seguridad, una jovencita de 18 años decidió terminar con su vida en el interior de su vivienda, en el fraccionamiento román, se informó la Fiscalía General del Estado. La identificaron como Cate Agustillos, a quien la encontraron sin vida en el interior del domicilio en la calle Matera, en el fraccionamiento en mención. Según la Fiscalía, fue durante la noche de ayer, cuando los familiares encontraron el cuerpo y llamaron a las autoridades, la jovencita ató un cable eléctrico al cuello y se colgó de un arraje del peinador, por lo que falleció a consecuencia de la asfixia por suspensión. La familia de la jovencita detalló que sufría depresión, sin embargo, Katia no dejó carta póstuma. Lamentable esta situación de la avenida Fuentes Mar es un choque, dejó a cinco personas con lesiones y también caos vial esto, pues al sur de la ciudad un automovilista chocó contra una familia que bajaba a bordo de un automóvil Datsun y huyó en el cruce de las calles Fuentes Mar y Esmeralda, donde cinco personas resultaron con lesiones. Según el reporte de los elementos de vialidad, el automovilista de quien no hay datos precisos circulaba por las calles en mención cuando impactó contra los tripulantes de un automóvil Datsun color azul y matrícula EGL 1999. Cinco personas que viajaban a bordo del automotor resultaron con heridas de consideración, por lo que paramédicos de Cruz Roja llegaron para brindarle los primeros auxilios. Por su parte, elementos de vialidad llegaron con el fin de elaborar el reporte correspondiente para así deslindar responsabilidades. Si nosotros nos vamos a las décimas, Javier Mesatámez, manejador de la selección de softball baronel de Chihuahua, agredió a un menor jugador del selectivo de Elícese, una riña que tuvo en el campo Luis F. Molinar, por lo que fue expulsado del equipo. El partido revolucionario institucional aumentó el sensible fallecimiento de don Francisco Picón Aponte, líder de la CTM en Parral y Preista, con más de 76 años de trayectoria. Ahí está la foto con Doroto Zapata, líder estatal de la CTM. En un hecho histórico para el zoológico de la Ciudad de México, el gobierno del Distrito Federal anunció que reintegrará al lobo hembra mexicano que nació en el zoológico a su hábitat natural. Esto para que viva en libertad. Y pues Ford presentó el nuevo GT en el Salón de Detroit. Este superdeportivo tomó el relevo de Ford GT, el cual fabricaron en el 2005 y 2006 y estará disponible para el próximo año, el 2016. Y nosotros nos vamos a la información que tiene que ver con Ciudad Juárez, ya es que en la colonia Guarnición Militar, pues una persona fue herida de bala, lo que generó un importante operativo. Sujeto sufrió un ataque por arma de fuego el día de ayer, justo en frente de la colonia Guarnición Militar, lo que provocó una fuerte movilización policiaca durante la tarde del sábado. Abrieron fuego en contra del hombre, el cual estaba en las calles Fuerza Naval y Escuadrón 201 de la colonia 12 de Julio. La víctima, quien responde el nombre de Rafael Rodríguez Ruiz, es obrero y recibió sus impactos de bala, tanto en el pecho, así como en el hombro izquierdo. Los testigos señalaron que los responsables viajaban a bordo de una camioneta Liberty color negro. Además afirmaron de que los que perpetraron el ataque eran dos hombres, los cuales huyeron a toda velocidad y hasta el momento no se sabe de su paradero. Y un conductor que viajaba en estado de debilidad provocó un triple choque, esto también en Ciudad Juárez, lo que también generó importantes daños materiales y personas con lesiones, según reportó De Vida, después de que un sujeto condujera bajo los influjos del alcohol, ocasionó un triple choque, ya que impactó a un vehículo y este le pegó al otro. El sujeto, cual no proporcionó su nombre, ocasionó un accidente vial, donde tres vehículos resultaron con daño. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 5 de la mañana del domingo sobre el Boulevard Zaragoza, casi esquina detrás de la avenida Las Torres. Datos preliminares aseguran que el conductor de un Jetta R7 modelo, que conducía bajo el estado de debilidad, no alcanzó a frenar en la luz roja, por lo que impactó de frente a un vehículo Kia y posteriormente un taxi, donde ambos conductores, además de los daños materiales, resultaron con importantes lesiones. Y la policía dio a conocer sobre la detención de una banda de asaltantes, su supuesta banda de asaltantes, esto en la Colonia Nuevo Hipódromo. Cuatro sujetos integrantes de una banda de asaltantes fueron puestos bajo arresto durante la noche del sábado por elementos de la policía municipal, estos en las calles de la Colonia Nuevo Hipódromo. Durante el domingo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio a conocer el arresto de las personas a cuales se les acusa de despojar un vehículo con lujo de violencia y que pertenecía a una joven universitaria, esto en la Colonia Nuevo Hipódromo. La detención ocurrió a las ocho de la noche del sábado, en el cruce de las calles Vía Láctea y Avenida Tecnológico, cuando la Secretaría de Seguridad Pública Municipal recibió la alerta al 066, donde reportaron el robo con violencia. La joven mujer comunicó a los agentes que, minutos antes, dos sujetos descendieron de un auto color blanco para después amagarla con un cuchillo y un desarmador y despojarle sus pertenencias para posteriormente huir a toda velocidad, por lo que vea usted dos menores de edad incluidos en este robo, por lo que tendrán que pagar por esta situación. Y ya está listo el Super Bowl, ya es que con una paliza Patriotas derrotó a los potros de Indianápolis y medirá fuerzas ante los halcones marinos de Seattle. Brady lanzó tres pases de anotación y Blount aportó otros tres touchdowns para que los Patriotas de Nueva Inglaterra vincieran 45 a 7 a los potros de Indianápolis y avanzaran así el Super Bowl. Los Pats consiguieron su octavo título de conferencia americana, sexto con Brady y con el entrenador Bill Belchick. Con esta victoria, Patriotas consiguieron su boleto para jugar contra los halcones marinos del Seattle al Super Bowl 49, esto el primero de enero en Glant, Arizona. Nueva Inglaterra tomó ventaja de 14 puntos en la primera mitad y dejó el encuentro y casi resuelto bajo la lluvia, con otras tres anotaciones del tercer periodo y otra más al comienzo el cuarto, por lo que apabulló a Indianápolis y pues el próximo domingo, el primero de febrero, pues disputará el Super Tazo. Nosotros así concluimos con este espacio de noticias. Tenga usted un excelente día.